60 años bien cumplidos pues ya ya tengo aquí un poquito más de 50 años y llegué para quedarme y más después de conocer al santo laguna es el equipo que más me gustó y no le he cambiado por nada pierdo gane ahí estoy pendiente desde antes de que nos casamos mi esposo y yo íbamos al fútbol el corona viejito venimos aquí están los los boletos 93 94 y pues hasta la fecha pues le seguimos yendo al santo por eso le por eso le dije a mi hija le dije ponme ahí enfrente de la foto que dice un guerrero nunca muere que no importa cómo ande el santos nosotros los seguimos nos ha tocado épocas muy buenas y bonitas así como nos han tocado o nos están tocando épocas amargas pero pues si todo si todo fuera puras cosas bonitas a la mejor la vida sería muy aburrida mi esposa y yo este no quiero y muchas cosas juntábamos una feriecito yo ya el viaje vámonos y nos vamos que ahora nos vamos a méxico contra el américa pues vamos hasta allá siempre hemos venido siguiéndolo desde que empezó laguna yo ya vino el santos cuando andaba en la segunda cuando subió a primera no me equivoqué todos estos años que que conocí bien al santos y fui conociendo a sus jugadores pues ya no 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 había algo mejor para mí uu santos laguna para mí significa este por la entrega y el compromiso de sacar las cosas bien que hay que apoyarlos en las buenas y en las malas apoyarlos y echarle ganas igualmente los jugadores hay que ponerle pila una sorpresa hola don rocendo como le va soy rodrigo ruiz el cuan y le mando un cariño su salud un abrazo usted de la vieja escuela al igual que yo y sentimos los mismos colores y la misma pasión es un honor contar con gente como usted es nuestra afición le mando un fuerte abrazo don jorge dios me lo bendiga siempre les he dicho que aquí estuve como campeón gracias aquí estoy y si el creador lo permite aquí estaré